Yo quiero poner en contexto esto para que ustedes lo analicen, yo solo voy a ser moderador hoy de la mayoría de estos comentarios. Los estudiantes que profanaron la tumba en el sector de Mano Guayabo jugaron con el cráneo de la fallecida para después botarlo y dejar los restos desparramados. Así lo confirmó Juan Mercedes, agente de seguridad del cementerio de Ato Nuevo, que en la mañana siguiente al suceso, es decir, el sábado 18, tuvo que recoger los restos por partes y pedazos. El ataúd estaba roto y había un olor, un mal olor grandísimo. Los muchachos lo agarraron, lo sacaron a la cabeza del muerto, se pusieron a jugar con ella para después botarlo en un basurero, dijo el trabajador del ayuntamiento. Comentó que la profanación de esta tumba en este campo santo es común, dado las actuales condiciones que tiene. Además dijo que cualquier persona puede entrar y luego un edificio en la parte trasera de una pared permite que se vayan. Por ese hoyo todo el mundo pasa y profanan las tumbas. Yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, soy el único empleado aquí, no tengo ayuda, ni hay policía, no tengo alma, no tengo nada. Dijo que los habitantes del sector y los estudiantes que asisten a la escuela de esa zona son despachados en horario de la tarde y acuden al cementerio cuando la escuela los libera. indicó que la profanación ocurrió cerca de las 5 de la tarde del viernes 17 de enero. En el cementerio pasa de todo, roban, meten droga, tienen relaciones sexuales, profanan las tumbas, ahí no se puede ir, todo está rabalizado y tomado por las personas que cruzan por allí. Bueno, ya van a tomar, van a ir a la policía, ir a la policía, ir al ministerio público. No queda ningún lugar sagrado que la gente respete en este país. No, hombre, no, ahora van, ahora van, van a ir a la policía. Se quedaron con el grano como si fuera de una pelota. El ministerio de educación ha organizado un grupo de psicólogos y psiquiatras para tratar con los estudiantes porque no solo era macabro, sino que sale de cualquier consideración de tipo racional, lógico, ese divertimento. Uno no entiende qué lo mueve, qué mecanismo mental lleva a una persona, no solo al nivel de desacralización de lo que es la majestad de la muerte, porque la muerte infunde miedo. Infunde miedo porque es un absoluto y es un absoluto incuestionable, o sea, tú no cuestionas la muerte. Cuando te relacionas con ella, ya tú no tienes opinión, como decía Borges, que la muerte, que el muerto no era el muerto, sino la muerte, y que el muerto era un ser sin atributos. Ya el muerto no es ni gordo, ni flaco, ni negro, ni blanco, ni chiquito, ni bajito, ni pelo bueno, pelo malo. Es un muerto, nada más. Entonces hay una sacralidad del vivo en relación con la majestad de la muerte. Entonces, ¿qué lleva a estos jóvenes, a estos muchachos, a ese tipo de acción? Uno no tiene, por la vía de la razón, no hay forma de explicárselo, porque además, bueno, se están divirtiendo, vamos a suponer, que no haya búsqueda de objetos valiosos, que uno pueda decir, hay un interés y un objetivo final pecuniario, y uno lo puede comprender. Era un divertimento. Pero, coño, divertirse con un cadáver, con un muerto. En todo esto hay algo bueno, y es que una reacción inteligente del Ministerio de Educación no se dejó al morbo, como habitualmente, y no intentaron montarse, como hace el Ministerio Público, en la tragedia, en el desastre, para buscar imágenes. No, vamos a buscar psicólogos. Ahora hay que ir a cada casa de esos muchachos, hay que ir. Cada papá y cada mamá tiene que comparecer. Por eso. Porque son menores de edad. Sí, pero está bien. Pero ahí se ve. Pero de cuánto. Oye, el tema es el abordaje. Ah, bueno, ese otro aspecto que señala Leila. Si tienen más de 13 años, pueden ir presos. Sí, pero está bien. Pero que al margen de eso, al margen de lo que pueda ser la reacción de una parte de la institucionalidad, hubo por primera vez una reacción inteligente del Estado, una reacción que no está vinculada a servir al morbo, a dar respuesta al morbo. O sea, una reacción que no es populista. ¿Racional? Sí, por primera vez. Oye, muchos años yo no había visto una reacción del Estado así. Fue muy sopesado. Oye, alguien se le ocurrió eso en el Ministerio de Educación, y está sentando un precedente interesantísimo, para que cuando ocurran situaciones de esto, no lo dejen al morbo de las redes, al desahogo, y ya. Y entonces, ¿qué hace el Estado? Reacciona con una medida represiva, no, con una represiva para darle alimento al morbo. Y mediática. Y mediática. El Ministro de Educación anunció este lunes que serán llevados ante la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes los cinco menores que profanaron la tumba en el cementerio de Manu Guayagos. ¿Son menores los cinco, señores? ¡Ay, Dios mío! Pero junto con eso, Educación también parece que tiene una disposición, porque anunció que llegó a un acuerdo con la organización de los maestros para discutir el aumento de salario. Es decir, sin tener que enfrentarse, insisto, podemos entendernos discutiendo. Y esos son planes viejos, que lo que hay que darle con ellos. Claro, entonces es una buena actitud. No, ya hay un acuerdo, se va a firmar. El miércoles va a haber un encuentro de medios sobre el caso. Pero ya el acuerdo... Ahora, señores, esto es lantesco, ¿no? Que esos muchachos estén usando su cabeza y su tiempo para meterse en un cementerio, profanar un nicho, romper el ataúd, sacar los restos y jugar con el cráneo. Analicen que en esa cabeza hay poca cosa. No, no. En esa cabeza de esos jovencitos hay pocos que buscar. Oye, normalmente uno tiene miedo con el cementerio, con los muchachos. Y esto, a relajar, sobre el miedo. Son una estrella de locos. Donde surge la noticia, donde hay más variedad. La propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el truco.